A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y comenzamos. Suscríbete a nuestro canal El Reportero TV HN y activa la campanita de notificaciones. Somos El Reportero Honduras, el nuevo concepto en periodismo digital. Última hora Última hora Última hora Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias del Reportero Honduras. Esto es Sinfonoticias correspondiente a este día 25 de junio de 2021. Les saluda el periodista Alex Epinal desde la sala de redacción del Reportero Honduras. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por estar permanentemente pendientes de nuestras emisiones de noticias y a esa fidelidad de quienes están suscritos aquí en nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes por tenernos esa deferencia de permitirnos entrar pues a sus hogares a través de sus dispositivos móviles o de su aparato de computación o de donde sea que usted nos esté observando en este momento. Gracias por eso y agradeceríamos más aún si comparte esta transmisión a través de los enlaces que se encuentran en nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio a nombre de nuestros compañeros Manuel Avilés, que hoy pues está en otras asignaciones. Vamos a dar inicio a las noticias de esta noche. Hoy vamos a dar algunos detalles referentes al atentado que sufrió el presidente de Colombia, Iván Duque. Hoy el helicóptero en el que se trasladaba resultó pues tiroteado. Fue atacado a balazos y continúa la investigación sobre este caso. Igualmente vamos a informar sobre el estado del tiempo para las próximas horas en el territorio hondureño. En una emisión posterior o en un contacto a través de este canal vamos a dar a conocer también el tiempo o el estado del tiempo para la región centroamericana y toda esta parte del Golfo de México y litoral atlántico. En Lloro hoy se dio el rescate de una persona soterrada. Ya vamos a dar los detalles que nos ofrece el cuerpo de bomberos de ahí del sector del departamento de Lloro. Lograron rescatar a una persona con vida. Hoy se han reunido en Orlando, en Estados Unidos, las aerolíneas internacionales y han hablado muy bien del aeropuerto de Palmerola. Este pendiente que le vamos a brindar mayores detalles con respecto a este aeropuerto que ya va a entrar en funciones y ya hay mucha expectativa por parte de las aerolíneas. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha incinerado una buena cantidad de kilos de marihuana en la operación Morazán y han suspendido por seis meses las licencias de conducir que han sido decomisadas por algunos accidentes provocados por personas que son irresponsables. Bueno, ¿y cuáles son los logros de esta esquina del presidente Hernández a Israel? Ya le vamos a contar los detalles y bueno, otras operaciones por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y qué es lo que está sucediendo allá en Miami luego de que se desplomó, que se derrumbó el edificio Surfside ahí en el norte de Miami Beach. Estos son algunos avances de las noticias que estaremos ofreciendo aquí en los próximos minutos en El Reportero Honduras. Es así que nos vamos entonces con lo que ha sucedido allá en Colombia con el presidente Iván Duque este día que pues resultó ileso luego de ser tiroteado el helicóptero. El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que el helicóptero en el que viajaba fue impactado por disparos este viernes cuando se disponía a aterrizar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, lo que calificó de atentado cobarde del que salió ileso, al igual que los demás miembros de su comitiva. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde donde se ven impactados o impactos de bala en la aeronave presidencial, manifestó el presidente de Cúcuta, en la capital del departamento del norte de Santander. El presidente detalló que en la aeronave también viajaban los ministros de defensa Diego Molano y del interior Daniel Palacios, además del gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano. Luego de cumplir un compromiso en Sardinita, en el Catatumbo colombiano y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado, subrayó el presidente Duque. El mandatario estuvo hoy en Sardinata, es Sardinata, corregimos, donde presentó avance del programa Paz con Legalidad, relacionado con la implementación del acuerdo firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC. En la convulsa región del Catatumbo, tiene presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, un reducto del Ejército Popular de Liberación EPL, considerado por el gobierno como una banda criminal, disidentes de la extinta guerrilla de las FARC y grupos narcotraficantes que se enfrentan por el control territorial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Aquí no nos amedrentamos con violencia ni actos de terrorismo, nuestro Estado es fuerte, expresó Duque. Por ello ordenó a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo la vida de otras personas. El atentado fue rechazado de inmediato por políticos de diferente signo, como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró en Twitter que las personas que maquinaron este atentado quisieron arrebatarle a ellos sus vidas y la democracia a todos los colombianos. Bueno, esto es lo más destacado de esta noticia, este día, ahí en Colombia, en este atentado que ha sufrido el mandatario de ese país, don Iván Duque, que este día, pues, por lo menos está contando, está relatando el cuento, ¿verdad?, luego de sufrir este atentado en el helicóptero en el que viajaba este día. De inmediato nos vamos con más noticias aquí en el reportero Honduras. ¿Cuál es el estado del tiempo para las próximas horas aquí en Honduras? Le vamos a contar qué es lo que va a suceder en las próximas horas en este reporte que nos ofrece Francisco Argeñal, el amigo Francisco Argeñal, que es experto de meteorología de SENAOS, ahí en COPECO. Este sábado se incrementa la convergencia de humedad y viento sobre el centro y el occidente del territorio nacional, produciendo condiciones inestables, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica para las regiones occidente, centro y sur, demás regiones chubascos aislados por la tarde. Fase de la luna, luna llena. El oleaje, el litoral caribe de uno a tres pies, y el Golfo de Fonseca de dos a cuatro pies. Es lo que da a conocer SENAOS con respecto al estado del tiempo, que miren ustedes, las condiciones serán entonces que va a haber un incremento en la convergencia de humedad y vientos sobre el centro y el occidente del territorio nacional, condiciones inestables, lluvias y chubascos débiles a moderados. La verdad que es un invierno muy poco copioso este, y está provocando prácticamente dificultades a los campesinos, principalmente que sembraron temprano, perdieron el grano prácticamente ahí en la zona sur del país. Esto fue lo que sucedió. En Lloro, el cuerpo de bomberos ha procedido al rescate de una persona soterrada, gracias al periodista Oscar Triminio, que nos ha enviado esta información desde la base, aquí en Tegucigalpa, y nos envía esta información procedente del departamento de Lloro, obviamente del cuerpo de bomberos de ese departamento. Se realizó el rescate de personas que, de una persona que se encontraba soterrada, esta persona responde al nombre de Juan Ramón Cárcamo, de 39 años de edad. Para ello se utilizaron palas, piochas, retroexcavadoras y personas de alrededor, para que contribuyeran a desaterrar a este señor que había quedado soterrado hoy, ahí en la colonia Casino Agay. Bueno, y dicen que se logró rescatar con vida. Los últimos rescates que ha hecho el cuerpo de bomberos han sido con mucho éxito, así que felicidades al benemérito cuerpo de bomberos y a esos elementos de esa institución que siempre que proceden al rescate de una persona lo hacen con mucho esmero y con el deseo de rescatarlas con vida. Y eso es lo que ha sucedido en las últimas horas, que han rescatado a este señor, a don Juan Ramón Cárcamo, de 39 años de edad, con vida, allí en la colonia Casino Agay, en Lloro, allí en el departamento de Lloro. Nos vamos a ir con un espacio que nos ha solicitado la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Nos han solicitado este espacio porque hay que contribuir con nuestros menores que padecen esta enfermedad y que necesitan de cada uno de nosotros. El departamento de Psicología brinda múltiples intervenciones psicológicas, intervenciones que van desde la psicoprofilaxis, que es preparar al paciente antes de ser canalizado, antes de ser sometido a un procedimiento médico. Y los diferentes talleres que se desarrollan en las diferentes salas de atención, todo con el fin de lograr esa adaptabilidad al proceso de tratamiento. Por lo general, cuando el padre viene iniciando, llega bastante angustiado y desorientado. Entonces, aquí es donde entra la labor del psicólogo, que es poder brindar ese acompañamiento desde que inicia el proceso de tratamiento hasta que finalice. El principal objetivo es empoderar al padre, empoderarlo con recursos o estrategias para que éste pueda hacerle frente a todo este proceso. Nosotros estamos para eso, para poder orientar, para poder motivar y poder guiar al padre de familia. Y sobre todo, poder evitar el desánimo y evitar también lo que es el abandono al tratamiento. Y lo más importante que ellos deben de tener es la fe y sobre todo creer que el cáncer hoy en día sí se puede curar. Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer Bueno, esto es esta campaña de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer y también este apoyo por parte del reportero Honduras. Nos vamos con esta noticia que se genera en Orlando, en Estados Unidos, sobre las aerolíneas internacionales. Palmerola permitirá crear mayor conectividad y bajar precios de boletos aéreos. Los representantes de diversas aerolíneas internacionales que participaron en un evento internacional Router American en Orlando, en Florida, destacan que el Aeropuerto Internacional Palmerola permitirá crear mayor conectividad y ofrecer costos de boletos aéreos más económicos a los pasajeros. En esta entrevista, Gabriel Varela, director de planificación de Copa Airlines y Federico Ruiz Davis, senior manager de Network Planning y Alianza de Aeroméxico, nos dan a conocer esta información respecto a estas actividades de la entrada en vigencia de Palmerola. Y después de haber hablado con ustedes sobre el nuevo aeropuerto y haber hablado con nuestra comercial, creo que es algo muy viable, ya nos interesó bastante lo que tienen, la planificación, la ubicación del aeropuerto más que nada. Está centrada en el país donde puedes llegar a San Pedro Sula y obviamente Tegucigalpa y está centrado. Entonces, es una oportunidad muy buena para Ecuadoriana que lo vamos a desarrollar viendo el yield, el tráfico que tienen ustedes en Honduras, especialmente a América del Sur, es bastante fuerte. Les felicito, les felicito de forma muy grande porque realmente es un reto que abrir un aeropuerto nuevo, especialmente nuevo, totalmente no reconstruir ni tratar de hacer mejor un aeropuerto, pero de cero. Y les felicito porque, como ustedes saben, el aeropuerto de Tegucigalpa es un aeropuerto más o menos peligroso con bastantes restricciones. Para Andajalorinas es algo increíble porque ya no tenemos que lidiar con tanta restricción de llegar y salir de un aeropuerto como... ...ya hace varios años y lo mejor es que se esté materializando. Estamos felices que se esté materializando y me parece una buena propuesta. Obviamente hay que llevar el plan en el tiempo que sea necesario y correcto para que todo se cumpla, pero el proyecto es bueno y nosotros estamos comprometidos con Honduras y con el desarrollo de toda Latinoamérica. Sí, bueno, entonces una de esas es esa, los horarios de operación. Tener una operación de noche, por ejemplo, me podría servir si la demanda está ahí para lograr darle más opciones al pasajero tanto para ir como para salir de Honduras logrando un vuelo a diferentes horas en Panamá que logre conectividad control. Bueno, estos son los ejecutivos de las aerolíneas que estarán haciendo uso próximamente del aeropuerto de Palmerola. Es un aeropuerto, lo importante es que tendrá una aproximación muy excelente, ya no van a correr los riesgos que supuestamente se corren aquí en el aeropuerto internacional de Toncontin. Lastimosamente, bueno, prácticamente quedaría marginado el aeropuerto de Toncontin. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros vamos a avanzar con las noticias aquí en el reportero Honduras Hoy la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha incinerado la cantidad de marihuana en el marco de la operación Morazán. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina a través de los diferentes cuerpos de seguridad procedió a realizar la incineración de 1954 kilos de marihuana decomisadas a la organización criminal Mara Salvatrucha por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas el pasado 19 de febrero del presente año mediante una operación de inteligencia desarrollada en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula. La incineración de esta droga fue realizada en el tercer batallón de infantería en Naco en San Pedro Sula, Cortés bajo la supervisión de miembros de la Fiscalía de Microtráfico. Microtráfico, el Ministerio Público, Juzgado Jurisdiccional, la Defensa Pública, equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y otras organizaciones como parte de la estrategia operativa que sostiene la FNAMP continúa con el combate al narcotráfico decomisando droga y logrando capturar los miembros de organizaciones criminales que trafican y facilitan los medios de transporte. Eso es la actividad desarrollada este día por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas donde se está informando de la incineración de esta droga. Así que estamos estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de redes sociales en el YouTube estamos en directo a través de nuestro canal El Reportero TV HN y también vamos a transmitir esta información a través de nuestras otras plataformas en Facebook Bueno, avanzamos entonces este viernes con las noticias aquí en El Reportero Honduras Hoy han suspendido bueno, han dado la noticia la información autoridades de tránsito que se suspenden la las licencias de conducir se suspende la licencia de conducir por seis meses con el propósito de reducir la tasa de mortalidad producto de los siniestros viales la Policía Nacional reporta el decomiso de doce licencias de conducir mismas que serán suspendidas por seis meses debido a las reincidencias en la comisión de faltas graves según lo establece la ley de tránsito en Honduras Estos resultados son producto de las diversas operaciones desarrolladas en los principales ejes carreteros por funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte así es que todas las personas que han reincidido con la con las licencias de conducir pues se quedarán sin su documento sin su sin esa tarjeta de identidad no es la de conducir verdad que no la van a tener por seis meses debido a la reincidencia según lo que nos da a conocer las autoridades de tránsito este día bueno continuamos nos vamos con la noticia internacional en este momento bueno vamos con lo que ha dicho el presidente de la república en las últimas horas y los logros que ha obtenido tras su gira allá por Israel cuáles fueron los principales logros para Honduras en materia de relaciones comerciales porque algo debe de haber tras esta apertura de la embajada de Honduras allá en Israel verdad o sea este viaje no puede ser solo de ir y venirnos con las manos vacías vamos a escuchar o vamos a dar a conocer entonces en este momento lo que ha expresado el presidente Juan Orlando Hernández en su visita a Israel marcada por la apertura de la embajada en Jerusalén el presidente Hernández alcanzó este viernes importantes acuerdos y avances con empresarios israelíes de rubros como generación de energía térmica ciberseguridad agricultura y turismo entre otros que desarrollarán proyectos o planifican invertir en Honduras el jefe de estado adelantó que un grupo israelí construirá tres centros de entrenamiento y producción agrícola y que algunos empresarios visitarán Honduras para constatar las condiciones e incentivos que el país ofrece para las inversiones bueno nos vamos con declaraciones de Mario Fu sobre las actividades de la fuerza nacional antimaras y pandillas en las últimas horas porque además de además de el decomiso o la incineración de esta cantidad de marihuana también hubo otros operativos y capturas según lo que nos da a conocer el portavoz de la fuerza nacional antimaras y pandillas así es como parte del fuerte despliegue operativo que sostiene la fuerza nacional antimaras y pandillas enmarcados en los lineamientos que sostiene Fusina en todo el país hace unos instantes aquí en la capital de la república se ha concretado una operación esto en la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho específicamente en mediaciones del crematorio municipal donde en este lugar los trabajos de inteligencia e investigación han permitido la captura de una pareja de miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha quienes según las investigaciones eran los encargados de la distribución de drogas en diferentes plazas o puntos que tenía la MS-13 tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela para la comercialización de estas drogas importante también mencionar que ellos se encargaban de realizar rondas de recolección de los dineros que obtenían producto de la distribución de estos alucinógenos ellos han sido identificados por las autoridades como Jorge Luis Argenial Valladares de 31 años él es conocido en el mundo criminal con el alias del negro y Wendy Roxana Vázquez Funes de 34 años a quien conocen criminalmente con el alias de la pitufa al momento de la captura de ambos a ellos se les ha decomisado 172 envoltorios que contienen en su interior hierba seca supuesta marihuana la cual distribuían en estos puntos que tenía la MS-13 en la ciudad asimismo se les ha decomisado más de 20.000 lempidas en efectivo producto de la recolección que habían realizado durante las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad se les ha decomisado un teléfono celular y un vehículo turismo importante mencionar que los investigadores han dado a conocer que al momento en que se desarrollaba esta operación ellos pretendieron darse la fuga sin embargo fueron a impactar en la parte trasera de un vehículo donde afortunadamente bueno gracias al portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Mario Fu por darnos a conocer esta información relacionada con las actividades de esa institución en las últimas horas y ahora nos vamos a el campo internacional con lo que ha sucedido con este edificio que se ha derrumbado ahí en Miami-Dade esta información que se da a conocer que a solo 24 horas de ese derrumbe parcial de ese edificio en Surfside al norte de Miami Beach en el que colapsaron 55 unidades de vivienda se conoce que ya fue interpuesta la primera demanda contra la asociación de condominios de Champlain Tower South tras el trágico incidente ocurrido este jueves en la madrugada que ha dejado hasta ahora a cuatro personas muertas y unas 159 sin ser ubicadas cifras que podrían cambiar drásticamente algunos de los sobrevivientes ya tomaron acción legal en contra de los encargados de mantenimiento de la edificación la demanda colectiva fue presentada por Manuel Dresner y en nombre de todos los demás en situación similar que han perdido bienes o pertenencias en este incidente busca una compensación por daños que asciende a cinco millones de dólares Dresner Manduel Dresner un residente demandó a la asociación de condominios alegando supuesta negligencia en la demanda cita las declaraciones del abogado de la asociación que confirmó que se habían identificado reparaciones que se tenían que realizar así que ya está demandada la empresa esta dona Di Mayo abogada de la asociación de condominios de Chainplay dijo es una lástima que este dueño y su abogado están concentrados en una demanda en vez de concentrarse en la seguridad de sus vecinos una de las abogadas de la asociación dice que es imposible concluir la causa del colapso ahora y el enfoque debe ser localizar a los desaparecidos entre ellos una de las integrantes de la junta directiva los planos obtenidos por un canal internacional de televisión investiga y muestran que nueve días antes del colapso parcial el ingeniero del condominio estaba buscando contratistas para completar un proyecto estructural que costaría más de 100 millones de dólares esa es miren ustedes la información desde el condado de Miami Dade con este derrumbe que ya bueno ya hay demandas por la pérdida de en seres domésticos bueno todo lo que existe en una de esas habitaciones que estaban en esa en ese edificio así que bueno y lo más preocupante es que hay alrededor de 159 personas que no han sido encontradas o sea que el panorama es de preocuparse porque no sabemos realmente cuántas personas fallecieron hasta este momento bueno muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en el reportero honduras agradecemos su fina atención y por estar siempre presente presente de nuestras emisiones de noticias recuerde visitar el diario digital el reportero punto hn a nombre de el periodista manuel avilés que conforma también el equipo del reportero honduras y su servidor álex espinales decimos muchas gracias está pendiente el domingo a las 8 de la noche cuando le traeremos un resumen de los acontecimientos de el fin de semana hasta pronto un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y activa la campanita de notificaciones. Somos el reportero Honduras. El nuevo concepto en periodismo digital.